Lo que ha pasado con Edmundo González hoy en el Parlamento Español ha sentado muy mal en Caracas. Y esto es un serio problema más para Pedro Sánchez. Porque lógicamente su amo le pide responsabilidades. Y esto, como le decíamos al señor Jara, es otra espada más de Damocles. Atención a esta noticia, dice, Maduro estalla ante el apoyo del Congreso de Edmundo González y anuncia una llamada a su amigo Álvarez. ¿Qué les parece a ustedes? Maduro estalla y anuncia pedirle explicaciones. Dice Álvarez, por no decir Pedro Sánchez, señor Vera. Bueno, aquí es que Álvarez hay que recordar que las primeras declaraciones que hizo, en esas declaraciones decía que no había habido ninguna negociación con Venezuela, ¿no? Dices, con el régimen de Maduro. Y entonces el avión de la Fuerza Aérea Española llega allí al aeropuerto de Maiketía y aterriza porque le parece bien. ¿Y va de espacio aéreo venezolano? Es todo tan ridículo. Evidentemente ha habido una negociación y esto es una petición que le ha hecho Maduro y también evidentemente la ha hecho Edmundo González, porque el hombre, claro, en fin, 70 y tantos años perseguido con un horizonte que te van a meter en la cárcel y que tienes una hija a la que le pueden hacer cualquier cosa porque los regímenes dictatoriales hacen cualquier cosa. Y hemos visto este verano unas imágenes que son tremendas de cómo funciona en la calle contra los manifestantes y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son estas vergüenzas. Sí que es verdad que aquí puede ocurrir una cosa, que como Sánchez tampoco, y el gobierno de Sánchez tampoco pueden hacer grandes cosas contra Maduro, sí que las deberían hacer y las pueden hacer de hecho, pero es que como las hagas, claro, Maduro tiene ahí mucho material guardado y entonces lo puede sacar, primero las maletas, puede decir, pues, en fin, no, es que la maleta, en las maletas de Delsi iba esto y esto, si se declara ya por sí mismo, es un delito. Ahora mismo no, ahora eran unas maletas, no sabemos qué es lo que iba o presumimos que iban cosas, pero no sabemos realmente lo que iba. Pero Maduro puede hacer mucho daño al gobierno de España. ¿Por qué? Pues porque las relaciones son muy intensas y han hecho muchas cosas que efectivamente, como se hagan públicas, pues yo creo que probablemente van a avergonzar al gobierno de España y también a nosotros mismos. Realmente, realmente, un dictador no entiende cómo el Parlamento, que él nombra a dedo en su país, puede no darle la razón al sátrapa de turno. Entonces, está escandalizado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que el Parlamento español vote algo que no está alineado con lo que quiere Pedro Sánchez y toda su caterva de socios y narcoamigos? Pues es que esto pasa en las democracias, Nicolás, que no está acostumbrado, lo sabemos. Pero esto es lo que hay y vamos a darte más democracia. Todavía te vamos a dar más. Yo creo que es importante lo que ha pasado hoy en el Congreso. Ha perdido Pedro Sánchez una votación. Hay que recordar que Edmundo González ha venido aquí a petición del gobierno de Maduro. Y así lo ha dicho el país. O sea, que esto es así. Pero sí es importante porque la presión tiene que ser una presión constante a nivel internacional. El señor Maduro no estaría en el poder todavía si aquellos que permiten que estén, como Estados Unidos, la Unión Europea, hubieran hecho lo que tenían que hacer. Lo que pasa es que fue el año pasado cuando levantaron las sanciones. Hay que recordarlo. Y eso fue a petición del gobierno de España. Entonces, bueno, pues tienen unas relaciones magníficas. Las tenía ya el señor Avalos. Se ve que sí que tienen, bueno, pues con el señor ministro de Asuntos Exteriores, con el señor Álvarez, pues tiene una relación muy buena. Pues un narcodictador como es el señor Maduro. Y con otros, también sátrapas que hay en otros países allí de Sudamérica. Pero yo creo que siendo esto importante, lo del reconocimiento, es que lo que ha pasado también, y he visto la intervención de la mujer de Borrell, pues resulta que ha renegado del señor Maduro. Entonces, yo creo que Maduro ha visto esa intervención y yo creo que se va a cabrear. Porque, por un lado, le han obedecido, porque tendrán negocios y tendrán cosas que callar y tal, y le ha dicho, vale, yo esto no lo apoyo. Pero al final, como dice Juan, ha salido la votación, él no lo entenderá. Pero es que además, la señora Narbona le ha puesto muy mal. Entonces, pues bueno, yo creo que Maduro, en una de estas, que es una persona que es muy visceral, pues es verdad que puede hacer alguna tontería.